La madre de Cristian Castro compartió en su cuenta de Instagram su decisión de culminar su carrera artística tras 53 años de profesión. Saludos a todos mis queridos amables seguidores de Telefarándula, bienvenidos nuevamente. Si nos visitas por primera vez la invitación es para que te suscribas. Tras días de intenso zafarrancho y de dimes y diretes en torno a que si la hija de la madre tierra se casó con la madre de Cristian Castro hace 20 años, terminaron por agotar la paciencia de Verónica Castro, quien a través de sus redes sociales anunció que se retira del medio artístico por polémica con Yolanda Andrade. Fue tanta la presión a la que se sometió Verónica Castro al ser señalada como pareja de Yolanda Andrade y además de mentir al respecto, que la diva decidió poner punto final a su carrera artística y alejarse de los reflectores en busca de paz. Fue a través de su cuenta de Instagram que la chaparrita de oro dio a conocer su decisión, publicando el video musical de su hijo Cristian Castro alguna vez, al que acompañó con el siguiente mensaje. Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que elegí hoy, que es el día de mi Santa Madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós. Inició este impactante mensaje. La vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio, y digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión por 53 años. Entregué mi vida con todo mi amor, gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años, quiero mi paz. Como era de esperarse, las reacciones no podrían faltar y sus seguidores se mostraron dolidos y sorprendidos con su anuncio, pues sus fans quedaron en shock y les suplicaban que cambiara de parecer. El hijo de Verónica Castro no se podía quedar callado ante la polémica que actualmente enfrenta su madre y a la que le ha puesto en el ojo del huracán, por lo que en su cuenta de Instagram respondió a las declaraciones de Yolanda Andrade, quien insiste en que se casó con su madre. El karma no es la venganza del universo, es el reflejo de tus acciones. Todas las cosas que salen de ti regresan a ti. Así que no es necesario que te preocupes con lo que vas a recibir, preocúpate mejor por lo que tú das. Dice la imagen que Cristian Castro subió a las redes. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con que Verónica Castro se retire del espectáculo? Déjanos saber tu comentario, comparte este video y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.